La sentencia lo que hace es rechazar nuestro recurso, en el que pedíamos la paralización y la anulación de esa resolución. A partir de ahí, esa resolución sigue estando en vigor y yo creo que no tiene que tener consecuencias. Esa resolución, que es de octubre del pasado año, de septiembre del pasado año, ya estaba en vigor, porque no había sido anulada. En la medida en que no se ha aplicado ninguna de las comunidades autónomas, no ha tenido efectos y yo lo que espero es que no les tengan el futuro, porque desde el Gobierno de Castilla y León seguimos considerando, a pesar de que en términos jurídicos no hemos conseguido paralizarla por la vía jurisdiccional, pero seguimos considerando que no es adecuada esa resolución que establece el copago de medicamentos hospitalarios, por el tipo de pacientes a los que afecta, pacientes crónicos y con enfermedades graves, porque no debe ser disuasoria la medida. Al tratarse de enfermedades graves los pacientes deben realizar esos tratamientos y porque en términos de contribución a la sostenibilidad del sistema no aporta prácticamente nada, porque generaría ahorros muy limitados, incluso en algunas estimaciones inferiores al coste de gestionar esa aportación. Yo la confianza que tengo es que no haya ningún cambio a pesar de esta resolución judicial y que por lo tanto no se aplique en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. ¿Y cómo se puede evitar? ¿Para que no se lo van a recurrir y acabe recurrir alguna instancia? Bueno, los servicios jurídicos están estudiando, hay un posible recurso de casación, veremos a ver, hay que analizar con más detenimiento los fundamentos jurídicos del auto y tomaremos la decisión que corresponda. Pero más allá de eso, un recurso tampoco la paralizaría hasta que no se resuelva y yo creo que lo más lógico que debe ocurrir es que se mantenga esta situación con independencia del recurso judicial. Es decir, entró en vigor el día 17 de septiembre del año 2013 y no se ha aplicado. Luego, con independencia de esta resolución judicial, en mi opinión lo que debe ocurrir es que sigamos así. Si finalmente tuviera que aplicar, ¿la Junta estaría dispuesta a asumir ese copago? Creo recordar, otras comunidades creo que lo anunciaron así, y creo recordar que la Junta incluso se planteó esta idea y si no es así, si se lo plantea ahora. Sí, en el caso de que nosotros tuviéramos que aplicarlo, ya tenemos estudiados algunos procedimientos para que no tenga impacto sobre los pacientes crónicos con enfermedades graves. ¿Serían esas ideas que se barajan? ¿Asumirlo la Junta directamente? Sí, bueno, los procedimientos pueden ser diversos. Recibimos alguna propuesta, si ustedes recuerdan que tiene poca utilidad, de algún partido político, de incorporarlo como desgrabación por la vía del IRPF, en el tramo autonómico eso no tiene mucho efecto porque demora mucho tiempo y además no sería de aplicación a las rentas más bajas que no hagan la declaración del IRPF y lo que estudiamos es o bien la devolución o bien algún procedimiento para que no tenga que producirse esa aportación. Pero mantenemos ese criterio fundamentalmente por el tipo de pacientes del que se trata. Nosotros, como saben, hemos asumido los cambios que se produjeron en el copago farmacéutico a través de receta. Lo hemos asumido considerando que es un esfuerzo que se reclamaba a los ciudadanos pero que tenía algún sentido en términos, fundamentalmente, de plantearlo en términos progresivos, es decir, que en función de la renta se estableciera la aportación y sobre todo superando una situación y una definición que viene de la época franquista que divide a la población entre activos y pensionistas, con independencia de su renta. La aplicación del copago a través de receta ha supuesto, por ejemplo, que en Castilla y León 40.000 ciudadanos que antes tenían que aportar el 40% del coste de esos medicamentos hoy no hacen aportación. Parados sin subsidio, pensiones no contributivas y algunos otros grupos. Eso ha sido positivo. Al mismo tiempo se ha pedido un esfuerzo, especialmente a los pensionistas, un esfuerzo limitado y todo ello ha contribuido a reducir el gasto en medicamentos, que era una partida del gasto que en España y en Castilla y León era muy elevada si lo comparamos con las de otros países similares al nuestro. Ahí hemos visto que tenía un sentido y que ha tenido algunos efectos y que además ha permitido establecer esa progresividad en el caso del copago hospitalario no se producen ninguna de esas circunstancias y por eso hemos considerado que no le encontramos sentido y lo que confiamos en simplemente es que no se aplique. Yo, perdón, no he entendido muy bien, quizá por mi desconocimiento, entró en vigor pero no se ha aplicado. Pero si no se recurre y no se anula, puede seguir en vigor ad eternum y no aplicarse o que llegue el día en el que alguien decida que sí que se tiene que aplicar, con lo cual no habríamos solucionado el problema sino malamente haberlo dejado en el aire para posponerlo. Yo lo que le digo, esto es así, a veces la realidad de las cosas es así. Nosotros fuimos una comunidad que lo discutimos en términos técnicos, tuvimos una posición política sobre eso e incluso lo recurrimos judicialmente. Pero ninguna de las restantes comunidades, algunas de ellas también han presentado recursos que se resolverán próximamente, pero ninguna de ellas, ni las que hemos presentado recursos ni las que no lo han presentado, la han aplicado. Bueno, yo confío en que esa situación se mantenga. Ha habido declaraciones de muchas comunidades responsables, sanitarios y políticos de las comunidades que afirman que no van a ser los primeros en aplicar esta medida. Bueno, cuando eso se generaliza, si nadie va a ser el primero, pues cabe la posibilidad de que no se aplique en ninguna de las comunidades autónomas, como está ocurriendo, insisto, un año y un mes después de que entraran vigores a disposición. Tampoco el Ministerio ha dicho nada al respecto, ¿no? ¿O no se ha vuelto a pronunciar? No, yo no he escuchado ningún pronunciamiento al respecto. Sí que hubo, a raíz de tal de estos debates, una posición que yo creo que tiene que ver con nuestro recurso también, y era que por las mismas razones no se iba a regular el copago en transporte sanitario, en dietoterápicos tampoco. A mí me parece razonable porque concurren las mismas circunstancias, nosotros así lo habíamos planteado. La realidad es esa, un año y un mes después no se está aplicando, por lo tanto el efecto de este recurso que nos ha denegado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues yo creo que no tiene demasiados efectos y que probablemente se mantenga esta situación. ¿Podría recordar más o menos cuántos pacientes crónicos podrían verse afectados en ese hipotético caso de que se tengan que pagar y cuánto más o menos se estima que se podría recaudar y cuánto cuesta poner en marcha ese sistema? Pues aproximadamente, estamos hablando de unos 8.200 pacientes crónicos que reciben esos medicamentos de carácter hospitalario con una aportación que nosotros hemos estimado en torno a 200.000 euros y los costes de la implantación, de esa recaudación y de ese copago estarían en ese entorno también o algo más o más que los 200.000 euros que recaudaríamos. Por eso hemos entendido que tampoco con ese criterio tiene razón de ser esta medida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.